Gracias. Estoy encantada de este encuentro y espero que este encuentro, más que sea un encuentro informativo, seguro que la información que yo voy a transmitir, pero también la que vosotros cuando participéis transmitáis, nos va a ayudar a comprender mejor. Pero para mí realmente ojalá se convierta en un espacio de activación, una activación no solo para todas las personas que estamos aquí, sino incluso para ayudar a activarse más todavía al ayuntamiento del que estamos ahora mismo aquí, de Donosti. Es decir, bueno, pues encantada. Lo primero de todo, dar las gracias a la Fundación Cristina Enea por habilitar estos espacios de encuentro y de reflexión tan necesarios, junto con la ayuda del Ayuntamiento de San Sebastián y también del Museo de San Telmo. Y, por supuesto, daros las gracias a todos vosotros y a todas vosotras por un día de diario, con tantas cosas que hacer, venir aquí a reflexionar conjuntamente sobre energía. Yo, mi experiencia es que aquí en Euskadi tenéis un nivel de concienciación muy avanzado. Es decir, y lo digo honestamente, y probablemente muchas de las cosas de las que hablemos ya son cosas que tenéis más que inoculadas. Seguro que casi todos habéis intuido y reflexionado sobre cómo la manera que tenemos de consumir y de habitar, nuestras relaciones, nuestros consumos diarios, cómo están afectando gravemente a lo que es nuestra naturaleza. Es decir, la ciencia es inapelable. El consenso científico es inapelable. La manera que tenemos de producir y de consumir y como base de esta sociedad, de la producción y del consumo, nuestro modelo energético basado principalmente en la quema de combustibles fósiles, han afectado gravemente ya a las bases físicas de lo que sostiene en la vida, a nuestra casa común. Por lo tanto, es urgente analizar qué es lo que está ocurriendo y también es urgente ver cuáles son las propuestas sensatas de transición energética. Sin lugar a dudas, seguro que sí que hacéis. ¿Quiénes veis la relación de modelo económico y modelo energético? ¿Veis relación sobre estas dos variables? Sí, ¿os parece? Desde luego la base nuestra, es decir, la manera que tenemos una sociedad moderna de relacionarnos es a través de la economía. Y yo os voy a pedir que tengamos, os voy a pedir que no sea una charla normal, sino que hagamos que sea un espacio realmente de crecimiento para nuestra sociedad. Os voy a pedir que aparquemos, es muy difícil no tener siempre prejuicios y juicios. O sea, rápidamente, algunos ya estaréis pensando y es muy normal, ¿quién es esta? Viene de Madrid. O, ¿qué palabras usa? ¿Será anticapitalista? O ya vienen a contarnos este rollo. ¿Será ecologista? Es decir, yo os pediría, por ayudaros a vosotros mismos, a vosotras mismas, que hagamos un esfuerzo personal, yo también, a quitarnos los prejuicios porque lo que tenemos entre manos es tan importante que necesitamos el trabajo colaborativo de todos. Y esos prejuicios tantas veces nos impiden avanzar porque si la idea viene de un grupo político, social, diferente al mío, ya no me hace tanta gracia, ya no colaboró. Y desde luego, como sociedad, tenemos que meter reflexión que nos ayude a superar estas trabas que nos llevan permanentemente a estar divididos y no a hacer cosas que son sensatas. Porque, desde luego, ¿quién en su casa se dedica a meter basura o se dedica a destrozarla cuando tiene que vivir ahí? Y es la casa común de todos nosotros. Bueno, pues, dicho esta cosa que quizás es un poco friki, pero yo sí que os apelo a que hagamos este ejercicio un poco de salir del sinsentido, de las dinámicas en las que está metida nuestra sociedad y poder crear un espacio que realmente sea constructivo. Dicho lo cual, pues, nuestra sociedad se asienta en un modelo económico de acumulación. Una acumulación de riqueza en muy pocas manos. Un modelo económico que aquí, afortunadamente, pues quizás tenemos una vida, bueno, que podemos llegar a final de mes, pero convivimos con muchas personas que no tienen derecho a una vida digna. Es decir, que están expulsadas por el sistema del concepto de una vida buena. También es un modelo económico tremendamente perverso porque, fijaos, se nos vendió desde la teoría económica que la acumulación y la concentración empresarial era una herramienta de eficiencia. Cuando una empresa es muy grande y fabrica un bien, muchas veces se produce lo que en economía se llaman economías de escala, se ahorran costes. Si una empresa es muy grande o un grupo de empresas fabrican mucho un bien, esta reducción de costes, en definitiva, decía la teoría económica, va a facilitar que haya una reducción del precio final que vamos a pagar los consumidores. Por lo tanto, ya hemos visto como nuestra sociedad se han ido concentrando en muchos sectores económicos las corporaciones, creando grandísimas corporaciones. En definitiva, los oligopolios. ¿Y qué ocurre con estos oligopolios? Desgraciadamente, es una realidad que tienen tanto poder que, en términos generales, dominan la política. En todo, da igual, el partido político, da igual, también a nivel europeo y a nivel mundial, estas grandísimas corporaciones tienen capacidad de penetrar en la política. Y lo vemos todos los días. No sé si habéis ido alguna vez al Parlamento Europeo. Es un escándalo. Uno va al Parlamento Europeo y va viendo cómo las empresas, las grandísimas corporaciones, tienen oficinas, los lobbies están asentados para influir en la política. Y esta es la realidad. Por lo menos es clara y es evidente. Pues en energía también. Y lo vemos en energía que tenemos una urgencia de transitar hacia otro modelo energético, que hay vías para transitar a este modelo energético, que desde la ciencia, desde la ciencia del clima, llevan 30 años alentándonos y urgiéndonos a que hagamos transición energética y, en términos generales, no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada precisamente porque hay grandes corporaciones que tienen tal posición de dominio, que tienen esta capacidad de controlar la política y dejar las cosas en este estado de nación. Por lo tanto, es un modelo económico. Hemos visto injusto para muchas personas en nuestra sociedad, pero es injusto con personas de todo el globo. Es decir, nosotros somos afortunados. Es perverso, pero también es suicida. Cuando escuchamos en el telediario que ha crecido la economía o que ha subido el PIB, parece que ¡fuah!, que respiramos. ¡Qué bien! Porque si la economía crece, crece el empleo. Y tu cuñado, que está en paro, si crece la economía, al fin va a poder encontrar trabajo. Si rascamos un poquito en profundidad, esto es una insensatez. Es decir, un modelo económico que necesita estar en constante y continuo crecimiento para que no caiga todo el tinglado es suicida. ¿Por qué? Porque necesita crecer ilimitadamente fagocitando recursos, materiales, energía, incluso energía de las personas, utilizando las personas de una manera creciente en un planeta finito. Es decir, ya tenemos un agotamiento de materiales evidente. Ya tenemos un agotamiento de recursos fósiles para la energía evidente. Pues el sistema solo cierra los ojos y la sociedad en su conjunto cerramos los ojos y lo único que se busca es el crecimiento, el crecimiento, el que no decaiga. Por lo tanto, es un modelo económico que está abocado al colapso. Y ya estamos viendo situaciones de colapso. Y cuando pensamos colapsos, antes pensamos desde nuestro ombligo de ciudadanos de un primer mundo en Europa, porque ya hay poblaciones que han colapsado. Estamos viendo en Siria, Siria colapsado. Es decir, ya es una realidad que estas dinámicas del mundo, provocadas por un sistema absolutamente insensato de hacer economía, nos llevan al colapso social. Pero es que, además, como vemos este modelo suicida, nos llevan al colapso ambiental. La pérdida de biodiversidad muy seria, el ciclo del agua, la escasez de materiales, de materiales importantes para nuestra sociedad moderna, la pérdida de recursos energéticos y, por supuesto, el avance inexorable del cambio climático hace que tengamos que dar la vuelta. Entonces, tenemos que analizar por qué, después de tantos años de conocimiento científico, y creo que estoy convencida que nada de lo que he dicho, ninguno ha hecho un descubrimiento de ¡guau!, ¿qué está contando? Estoy convencida que todos sabéis lo que está ocurriendo. ¿Por qué no avanzamos? O sea, ¿por qué no arrancamos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos paraliza? Podríamos decir, falta voluntad política. Bueno, es verdad, el sistema, en su conjunto, es un sistema que está muy cautivo de las grandes corporaciones, pero ¿dónde está la sociedad? Es decir, es verdad que van surgiendo muchas alternativas, pero la sociedad en su conjunto no tenemos ni idea. Y a mí esto me lleva a reflexionar y a trabajar mucho sobre cómo interpretamos las personas la realidad, cómo interpretamos el mundo, cómo aprendemos y aprender con H intercalada, aprendemos conocimiento y cómo lo encajamos, y lleva a analizar semiótica de masas y marcos conceptuales. ¿Este rollo qué tiene que ver con transición energética? Pues tiene que ver y mucho. Fijaos que un sistema que hemos dicho de acumulación de riqueza para cuatro, cuando la gran mayoría lo está pasando mal, que lleve así tantos años y no salte por los aires, es porque hay un pacto de consentimiento, porque si la mayoría no estamos de acuerdo con este sistema, ¿por qué se mantiene si son cuatro? O sea, hay un pacto de consentimiento y ese pacto de consentimiento es oculto. No somos conscientes de nuestra inconsciencia. Por lo tanto, es fundamental meter un poco de luz y ser conscientes de nuestra inconsciencia y cómo salir de aquí. Desde luego, yo no concibo una lucha salvaje, lo que sí que soy consciente desde el conocimiento científico es que si no hacemos nada, este escenario de no hacer nada lleva al colapso social. Y en el colapso social va a haber mucho sufrimiento, muchísimo, y va a haber mucha violencia también, va a haber muchas migraciones, va a haber otro tipo de sociedad. Tenemos poco tiempo y poco margen de maniobra para que estas transiciones sean ordenadas. Y el que las transiciones sean ordenadas, lo que va a hacer es rebajar el nivel de sufrimiento y va a meter orden. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de algo demasiado importante como para seguir con una venda en los ojos y no actuar de verdad. Es decir, da pena que pasen los años, que cada vez sepamos más y que nos vayamos como tristes y deprimidos a casa y no hagamos nada. Claro que el cambio, hay un cambio que es personal y profundo, como dice Gandhi, es el cambio que quieres ver en el mundo, pero es un cambio, los retos que tenemos que abordar son de tal calado que necesitan construcción colectiva. Es un cambio que nos tiene que hacer que os miréis todos a las caras y que salgáis de aquí con teléfonos y que digáis, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en Donosti para afrontar esto? Para empezar a hacer cambios significativos de cara a la crisis ecosocial que se avecina y que, como se va a avecinar, o lo hacemos o nos la hacen. Yo creo que merece la pena que la hagamos nosotros. Entonces, siguiendo este panorama dantesco, por Dios, he bajado el nivel energético mucho, es decir, pues, ¿cómo operan nuestros marcos cognitivos? Operan porque llevamos años, años, décadas, el propio sistema se retroalimenta. Yo no me imagino unas mentes malévolas diseñando un mundo para fastidiarnos, sino el propio sistema ya opera de una manera inercial y este propio sistema lleva décadas de ingeniería social que adoctrina a través de los medios de comunicación, a través de la educación, del sistema educativo. Y, desde luego, esto es lo que tenemos que combatir entre nosotros. Es decir, no solo hay que comunicar, sino que también hay que buscar espacios de deconstruir imaginarios. Por lo tanto, esto es importante para saber qué cosas nos están paralizando. Y, para mí, mi experiencia a lo largo de todos estos años es muy bonita. Es una experiencia de cómo personas nos han vendido siempre de los emprendedores, los grandes emprendedores, que ahora el emprendimiento es como la nueva religión, que dos frikis en un garaje montan una multinacional. Pues, a mí, mi experiencia es que cuatro frikis o no frikis, en una asamblea, en un rellano de ascensor, en un barrio, en una plaza de un pueblo, sintiéndose que somos personas normales y corrientes, con poder muy limitado y con poca capacidad de influencia, juntos, juntas, podemos hacer muchas cosas. Y esto que es un eslogan es una realidad. Así, por ejemplo, nació la plataforma. Y algunos diréis, ¿qué es eso de la plataforma? No me suena mucho. Bueno, pues, es un movimiento ciudadano, que es verdad, cuando presentabas que hay más de 400 organizaciones y muchas de ellas muy potentes, pero lo realmente importante de la plataforma es un movimiento asambleario local, es decir, somos todos nodos locales interconectados. Aquí en Euskadi estáis trabajando en Gure Energía, donde personas normales y corrientes se sientan a reflexionar y es, ¿qué podemos hacer? Primero, incidencia política. ¿Tenemos capacidad de hacer incidencia política? Pues nosotros, pues quizás porque fuimos muy absurdos y dijimos, pues vamos a intentarlo. Y lo hemos intentado. Y hemos conseguido, bueno, primero, captar al movimiento grandísimos expertos de todos los sectores energéticos y hacer un papel de lobby, pero de lobby bueno, de lobby ciudadano y de sentido común en la política. Hemos podido ayudar en la elaboración de programas de energía y medio ambiente en prácticamente todos los partidos políticos de todo el arco parlamentario. Con unos hay mayor afinidad y mayor trabajo colaborativo, con otros menor, pero en todos hemos conseguido menos en el Partido Popular. Es decir, esto, y somos ciudadanos de base. Es decir, yo os lo cuento porque tenemos mucho poder las personas, tenemos mucho más poder del que pensamos. Vivimos en una cultura muy individualista y de separación y desde luego solos poco podemos hacer. Pero juntándonos con personas, con vecinos, podemos hacer muchas cosas. Hasta el punto que, fijaros, personas normales y corrientes tenemos una labor jurídica inconmesurable. Hemos ya puesto seis denuncias ante la Comisión Europea por incumplimientos de directivas de energía. Hemos puesto dos denuncias en la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Es decir, ¿qué de cosas se pueden hacer personas normales y corrientes juntándose? ¿Qué más hemos hecho? Desde luego romper barrera mediática de energía. Hace cinco años no se hablaba en ningún medio de comunicación. Ya todo el mundo habla de pobreza energética y visibilizar este drama tan doloroso que sufren tantísimas personas o las puertas giratorias. Poner en relevancia, pues no sé, quizás en el imaginario colectivo sí que estaba muy claro cómo, no sé, ante la crisis financiera y la mala gestión de la banca tuvimos que rescatar a la banca y mientras tanto esta banca desahuciaba a las personas de sus casas. Pero el papel de las energéticas teníamos todos en el imaginario pues pajaritos, mariposas y molinos de viento. Y quizás no teníamos claro que estas organizaciones están produciendo energía de una manera absolutamente insensata y además gestionando un bien esencial para la vida no les tiembla la mano aun teniendo ingentes beneficios en cortar el suministro. Bueno, pues esto también ya es algo habréis tenido y habréis visto cómo este año y el anterior y el anterior ya salta a la luz lo que es el caso de la situación de la pobreza energética o la subida de la factura de luz, etc. Y todo esto surge de personas que se juntan, se miran a la cara y empiezan a hacer. Por supuesto, concienciación ciudadana. Esto es lo más... Yo más que concienciación, activación, espacios de activación. Por eso cualquier espacio de activación a mí me da igual que sea la plataforma o que sea una cooperativa eléctrica o que sea una asociación vecinal o que sea la cuadrilla. Cualquier espacio que a las personas las lleve a activarse es un espacio realmente muy valioso. Eso en tintes generales. ¿Y por qué es tan importante la activación de las personas? Pues comentábamos comentábamos que este modelo económico que está basado en el crecimiento, crecer, consumir, solamente se puede sustentar en el hiperconsumismo. Y si hacemos... No tenemos más que hacer algo muy sencillo. Sacar el estatuto del banco del mes anterior y pensar, reflexionar en casa por la noche, es decir, ¿cuántos de los consumos que hago son necesidades que cuando las iba a querer solventar son necesidades innecesarias? Que una vez que las he consumido no satisfacen porque estamos imbuidos en una cultura de hiperconsumo irreflexivo. Y además esta cultura nos obliga a trabajar mucho más para tener más dinero, para poder comprar y para tener menos tiempo para disfrutar de la vida. Por lo tanto, es decir, esta participación ciudadana es muy importante porque los retos que tenemos que abordar exigen un cambio de actividad disruptivo. Es decir, tenemos que ahorrar energía y ahorrar energía es reducir el hiperconsumismo. Si esperamos a que de los acuerdos de París que van a ponerse dentro de unos años en marcha, haya unas políticas públicas dentro de unos años de concienciación y de hacer ver que tenemos que transitar a otro modelo energético, estamos desaprovechando una oportunidad de oro que es ya nosotros, nosotras, podemos empezar a cortar este despilfarro energético. Y esto surge solamente desde la toma de conciencia y desde el trabajo colectivo. Y otra de las cuestiones muy importantes de que penetre ciudadanía es que necesitamos más actores, necesitamos verdaderamente que en todos los sectores energéticos, en el mercado eléctrico, penetren otro tipo de organizaciones. El sistema está diseñado para expulsar la competencia. Lo estamos viendo. Es decir, como ahora mismo se está reformando el bono social y de resultas del bono social, en cuanto uno rasca, al final le va a tocar pagar el pato a las nuevas cooperativas eléctricas verdes y encima nos van a poder atender a las personas en pobreza energética. Es un diseño constante. Podríamos hacer una charla un poco más jurídica y yo seguiría explicando normativa tras normativa para ir viendo cómo está diseñado para expulsar la competencia. Porque esto, bueno, pues hay grandes corporaciones que viven muy bien de esto y no quieren perder este negocio. Y podríamos decir, bueno, es que estas corporaciones se conviertan en organizaciones que por lo menos generen energía y distribuyan energía de una manera sensata. Por la realidad podrían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué Iberdrola, gas natural fenosa, Endesa, no genera electricidad de una manera limpia y sostenible? Porque tienen capacidad para hacerlo. Pues porque les merece la pena seguir extrayendo unos beneficios ingentes de amortizar las infraestructuras que tienen en combustibles fósiles. No hay más ni más menos. Por lo tanto, es urgente que penetre ciudadanía para romper esta connivencia tan peligrosa que nos lleva en esta deriva. Entonces, en todo esto, ¿qué papel puede tener, por ejemplo, los ayuntamientos? Los ayuntamientos, para mí, es el nivel de administración más bonito y más importante porque es el que está pegado a las personas. Los ayuntamientos tienen una acción muy directa en la vida de la comunidad y yo los intuyo como estas plataformas marinas en las que están sumergidas y se van pegando moluscos y va creciendo vida. Los ayuntamientos, si tienen una verdadera visión, pueden activar a la ciudadanía a ser parte del cambio porque no se trata tanto de que de repente el ayuntamiento de Donosti lo haga fenomenal y empiece a hacer esto y lo otro que también, sino se trata de que en todo este ciclo ponga el epicentro en activar a los vecinos y a las vecinas de Donosti. Yo os voy a contar porque no hay nada como un ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, del cual me enamoré hace años y donde puedo lo coloco, pero hay muchas otras realidades. El municipio de Rubí, está en la provincia de Barcelona, es un municipio de unos 75.000, 80.000 habitantes y de estas cosas que surgió en la anterior legislatura hicieron algo brillante, pero brillante, bueno, de hecho, se llama Rubí Brilla, no lo había preparado el adjetivo, realmente brillante. Se dieron cuenta que tenían que trabajar en transición energética y como la mayoría de los municipios, bueno, aquí en Euskadi tenéis más pelas, pero como la mayoría de los municipios no tienen un duro, pero querían hacer cosas y pensaron, guau, vino una persona, Ángel, que venía, pues estas cosas que las organiza la vida. Él venía de una multinacional, se cansó de este sistema horrible de trabajo, horrible de, bueno, pues con un trabajo muy feo, con muy mala gestión de los cuidados de las personas y tuvo una crisis personal, lo dejó y se fue a su pueblo, Rubí. Y, bueno, pues el caso es que acabó trabajando para la anterior legislatura para este ayuntamiento y les propuso algo muy sensato, es decir, vamos a cortar el despilfarro energético con el dinero que obtenemos, con los ahorros que obtenemos desde el despilfarro energético lo vamos a invertir en ahorro y eficiencia, pero vamos a hacer todo lo que podamos metiendo en el circuito activando a los vecinos y vecinas y así se pusieron manos a la obra de una factura energética de unos 4.600.000 euros, consiguieron reducirla a 1.800.000 euros. Es dinero, es dinero para un municipio sin recursos y con ese dinero han ido haciendo muchas cosas que tienen mucho sentido, pero lo más bonito lo más bonito es que en todos los circuitos han metido personas, por ejemplo, los colegios municipales, metieron, hay un programa europeo que es el proyecto 50-50, pero lo hicieron muy bien y de hecho lo estamos replicando en muchos otros municipios y es realmente estupendo. se les plantea el ayuntamiento plantea a los colegios, a toda la comunidad escolar, niños, profesores, personal de limpieza, vedeles, etcétera. Es decir, vamos a tratar de analizar los consumos y los gastos de los suministros, vamos a ver, vamos a aprender cómo podemos ahorrar y de todo lo que ahorremos la mitad se la queda a la comunidad escolar y deciden en qué gastar y la otra mitad se queda para, bueno, pues reinvertimos en ahorro y eficiencia energética. Bueno, no os podéis imaginar un Nova Rubí que he oído y es una maravilla, es una ciudad industrial, fea, muy triste, de repente se han sentido referentes de algo en el mundo, es decir, yo voy a Europa y ya todo el mundo conoce el proyecto de Rubí Brilla. Bueno, pues estos niños se han convertido en verdaderos auditores energéticos, es más, en talibanes de la energía y esto es fundamental porque llegan a su casa y se han dado cuenta de, primero, al analizar la energía se han dado cuenta de que todas las implicaciones sociales, éticas, incluso políticas, oye, los niños no son tontos y se dan cuenta de que detrás de la energía hay una afectación a los derechos humanos, detrás de la energía hay guerras, detrás de la energía hay pobreza energética o hay contaminación ambiental, etcétera. Cuando llegan a sus casas le dicen a sus padres, es decir, vamos a hacer un pacto y hacen un pacto con sus padres, les proponen ser auditores energéticos de la casa y del dinero que ahorren la mitad se lo quedan ellos, es decir, los niños no son tontos, es decir, saben hacer negocio, claro, los padres encantados, van a ahorrar dinero y encima de ahí se agragan los niños la pagan. ¿Por qué es importante? Pues es muy importante hacer políticas que activen a las personas, pues cosas que a mí también se me ocurren, por ejemplo, Gober Balear, el Cabildo de Gran Canaria, el área metropolitana de Barcelona están estudiando cómo hacer producción propia del ayuntamiento, o sea, en cubiertas, por ejemplo, con fotovoltaica, pero participada por los vecinos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no solo da ejemplo generando energías limpias, sino que además facilita a los vecinos que sean parte de la solución y el potencial que tiene de anunciar un ayuntamiento en vallas, en paradas de autobús, en los autobuses, etcétera, es enorme, es enorme. Por lo tanto, hay mucho camino, la transición energética es viable, técnicamente es viable con muchísimos matices, es viable porque el acento hay que ponerlo primero en el ahorro, cortar el despilfarro, el despilfarro de una sociedad hiper consumista, el despilfarro ya metiéndonos en sectores energéticos, el despilfarro que tenemos de una pésima calidad de la edificación. Bueno, aquí en Euskadi sois diferentes para bien, es decir, tenéis bastante buena calidad edificatoria respecto a muchísimos otros territorios, o sea, el Estado es un desastre. Yo vivo en Madrid, Madrid, el 50% de la energía térmica que demandamos literalmente se tira, se tira, es decir, fijaos que despilfarro económico y por supuesto de emisiones de CO2, es decir, esa es una vía total de ahorro y de transición energética, pero despilfarro en nuestro modelo alimentario, un modelo alimentario tremendamente de monocultivo, dependiente del petróleo, que coloca toneladas de mercancías en circulación de una manera delirante. Bueno, pues, sin lugar a dudas, donde tenemos que poner acento en ahorro y cortar el despilfarro es en consumir todo lo posible local, que además genera riqueza local, genera empleo local y podríamos seguir transporte, movilidad, electricidad, es decir, lo que es el vector del ahorro tiene muchísimo recorrido, muchísimo recorrido. Después, eficiencia, eficiencia energética, hay tecnología y hay inteligencia en el uso de la energía, por lo tanto, no se puede desdeñar la eficiencia energética. Es verdad que mucha gente luego dice, ah, habláis de la eficiencia energética y normalmente cuando uno es eficiente al final es, soy más eficiente y por lo tanto consumo más. Bueno, cuando uno parte de la transición energética, del ahorro, con esta mentalidad de que no hay que despilfarrar, la eficiencia energética no va a producir esta deriva. Y por último, fuentes limpias, fuentes renovables. Desde luego, en este debate está muy, y a mí me gustaría escucharos, está muy metido en no es viable un modelo 100% renovables, es que las nucleares nos van a dar una garantía, es que el gas es la tecnología. Bueno, detrás de todo esto es mantener un negocio de unas grandes corporaciones. Es viable un modelo 100% renovables, es verdad que necesitamos una transición energética, pero la transición energética hay que diseñarla sin interés económico detrás, hay que diseñarla con sentido común. Entonces, bueno, yo sobre todo lo que me gustaría es que vosotros hablarais y que creásemos un espacio de diálogo y de construcción. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sí, por Dios. Hola, gracias. Voy a sentar, si no os importa. Bueno, pues para que me vea la gente. Caixo. Me siento. Qué vergüenza. Bueno, yo soy Ñigo, soy Donosti y yo estoy súper negativo a lo largo de toda la charla, lo siento muchísimo. Negativo. No sé si por el comienzo que nos has, no sé, no lo sé por qué, pero has hablado bien de la sociedad vasca y yo lo veo, yo lo veo bastante negro. Si la sociedad vasca está bien, pues, ¿cómo estará el resto? Porque nuestro modelo energético ahora mismo pinta muy mal. Ahora mismo está en proceso de alimentarse aquí muy cerca en un barrio que se llama Zubieta una incinera ahora, imagino que alguien te habrá puesto al corriente. Hace poco estaba muy en boga el tema de la recogida puerta a puerta también, que es un proceso pues para cuando menos hacer participa a la ciudadanía y parece ser que ha sido bastante negativo o en la prensa así aparecía. y yo quiero preguntarte qué podemos hacer en casa cuando menos si nos ponen una incineradora si no salen ese tipo de propuestas desde un ámbito político en casa si todo va al revés en la política que ¿cómo actuamos? Una placa fotovoltaica en teoría también pagas impuestos ¿no? Por generar energía no tienes que pagar impuestos adicionales es bueno algunas acciones puntuales para hacer en casa tú que conoces un poquito más la situación. Gracias. Hola me llamo Loic soy concejal de Irabasi aquí en Donostia y coportavoz de ECO dos apuntes hablabas de acumulación y efectivamente el modelo económico premia esto pero creo que también y lo digo a modo de apunte creo que el problema es más de fondo es que como homo sapiens sapiens somos cableados y cableadas así es decir que si hemos llegado hasta aquí como humanos es porque en nuestro recorrido durante miles y miles y miles de años siempre algo nos ha llevado a acumular a ir a ver qué hay detrás de este río de esta colina a conquistar terrenos a obtener más de lo que nos rodea y realmente debemos pasar ahora a otra etapa que es ya no es el homo sapiens sapiens no sé cómo le voy a ver que el homo suficientis o yo no sé no sé qué pero algo que significa que o sea tomar conciencia como humanidad de que hemos llegado a un nivel de tal potencia que acumular ya estamos destruyendo acumulando esto como primera punta y segundo una idea porque sé que bueno aparte los y las concejalas de Donostia aquí que estamos hay un concejal sé que hay un concejal de Ligaspi uno de de Rentería un ejemplo de cosas muy concretas de acción concreta que se hace o se ha hecho por lo menos en un municipio bastante pequeño de Alemania que creo que se llama Tübingen lo que hacían o lo que han hecho es proponer a la gente a los particulares desde el ayuntamiento decirles bueno vamos a ver qué consumo de energía tienes ahora mes a mes o por año te vamos a proponer hacer obras instalar un sistema para mejorar esto y te lo vamos a pagar nosotras como ayuntamiento vas a hacer ahorros y con esos ahorros vamos a ver la diferencia con lo que pagabas antes y nos vas a devolver el dinero solo con los ahorros es decir que es muy incentivador porque la gente al final siente que no están pagando nada simplemente están retrasando un poco de meses o años los ahorros que van a tener vamos a procurar primero plantearle preguntas y temas para ir concentrando y poder coger el máximo y luego ya podríamos explayarnos en un diálogo más conversado aquí hay que hablar yo quería darte la enhorabuena porque me gusta muchísimo la exposición y estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente entonces la única pregunta que hago es yo ya quisiera participar en algo ¿dónde y cómo? nada más a ver si mi memoria funciona bueno siento el tono tan vengo muy cansada disculpadme siento el tono tan triste que he tenido hoy suelo ser más animada y sí te compro lo que dices de Nuskadi que a ti te parece que está todo fatal es que está todo fatal pero es que fuera está peor también te lo digo fuera está peor y cuando digo de la sociedad vasca no digo que haya un modelo energético en Nuskadi bueno ni de broma vamos ni de broma me refiero en lo que es en la esencia por ejemplo de Nuskadi hay algo muy bueno que es hay cultura de cooperativismo y eso es muy bueno eso es una base buenísima para hacer cosas hay muchos sitios que no hay esa cultura y además una cultura que nos lleva fijaos yo vivo en una ciudad grande vivo en un Madrid al final la gente acaba viendo la tele en el sofá de su casa yendo a trabajar tele y una vida como muy individual mi familia mis amigos en la tele y yo es decir wow cuando hay sociedades como por ejemplo en Barcelona también hay muchísimo cooperativismo eso ya es una manera de social estructurada que va a facilitar mucho que aquí haya grandes cambios yo estoy convencida y desde luego también hay otra cosa por vuestra cultura por como sea tenéis una relación con la naturaleza muy especial y yo sí que he percibido la profundidad del ecologismo en Euskadi es mucho mayor que en otros territorios y en otros países por lo tanto son dos bazas a jugar muy buenas yo no estaba diciendo que estuvieran bien las cosas ni de broma es decir la locura del fracking es decir esta amenaza es que podríamos suma y sigue o la defensa del gas es decir pues suma y sigue es decir que es que eso te lo compro 100% la política energética es un delirio es un delirio aquí como es un delirio a nivel mundial aún así aquí tenemos factores peores en el estado peores de la política estatal son realmente lamentables lamentables entonces ¿qué puede hacer por ejemplo me decías cosas concretas por ejemplo ¿qué puede hacer un ayuntamiento? podríamos decir la competencia de energía es una competencia exclusiva del estado de Madrid ¿qué poco margen de maniobra tenemos? pues no lo creo un ayuntamiento puede hacer mucho en materia de ordenanzas por ejemplo yo estoy trabajando en el ayuntamiento ahora un pueblecito de la sierra se lo han creído tanto se han chutado tanto que tienen han repasado las ordenanzas para para facilitar que la gente por ejemplo si van a poner placas tengan reducción en el IBI si van a poner placas de no sé qué es decir se lo han montado fenomenal y no tienen dinero es un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes de la sierra de Madrid ordenanzas para facilitar el ahorro y la eficiencia es decir un ayuntamiento puede hacer muchas cosas ¿qué pueden hacer las personas por su cuenta? hablabas del autoconsumo por ejemplo tener placas fotovoltaicas para la producción de electricidad es verdad que hay un delirio de normativa que por cierto va a durar poco yo estoy convencida que se va a cambiar en esta legislatura se cambia pero esta a pesar de este delirio de norma a nivel doméstico si tú te pones unas placas no pagas el impuesto al sol porque opera si tienes un suministro de electricidad en tu casa contratado con la compañía superior a 10 kilovatios es muy raro que alguien tenga más de 10 kilovatios en su casa contratado salvo que tengas pues no sé un palacete las personas normales no solemos tener tanta ahora mismo con autoconsumo bien podrías estar ahorrando un 25% ya de tu factura de electricidad pero sobre todo te daría la oportunidad de avanzar hacia la sostenibilidad si encima cambia la normativa tiene que ser la mejor entonces bueno conseguimos yo bueno pues no lo sé pero desde luego hay un compromiso del partido socialista y de ciudadanos firmado de que si tendrían oportunidad de gobierno iban a cambiar la legislación de autoconsumo bueno pues ahora estamos trabajando para que cumplan con ello entonces se puede hacer autoconsumo se puede hacer medidas de ahorro y eficiencia energética compraros un medidor pasaroslo de unos a otros es decir no hay nada como ver lo que consumo en mi casa con un chivato para flipar yo que llevo muchos años energía cuando mi pareja me puso el cacharro en mi casa descubrí que tenía un consumo fantasma de algo que no utilizaba y eran económicamente 70 euros al año pero es decir es que y descubrí además que tenía unas luces que yo pensaba que eran de bajo consumo y que consumían mogollón es decir no hay nada como ver es que visibilizar los datos da muchas luces entonces en ahorro y eficiencia en el hogar hay muchísimas mejoras hay microauditorías hay auditorías aquí hay muchos profesionales que trabajan en el ámbito energético que encantados usarían un servicio gratuito barato para detectar dónde tienes áreas de mejora en tu casa y conectando esto con lo que decía por ahí de una iniciativa pues efectivamente una de las maneras por ejemplo yo desde la organización en la que trabajo llevamos muchos años haciendo plantas socializadas de energía comunitaria pero también haciendo no sólo que la gente se junte para hacer por ejemplo si no tienen tejado pero quieren ser productores de energías limpias que la gente participe en un proyecto comunitario pues lo mismo con lo que tú estabas planteando la gente o los ayuntamientos o a través o el poder político utilizando los fondos fondos que hay como fondos SICO o a través del IDAE o con el Banco Europeo de Inversiones se pueden canalizar para que haya préstamos al ahorro y la eficiencia ¿por qué? porque todo lo que a nivel de dinero la mejor inversión que puede hacer uno es reducir el despilfarro energético en su hogar o sea es que es tanto lo que despilfarramos y es tan cara la factura de la luz que desde luego que son inversiones que se van a amortizar rápidamente entonces si hay una política de auxilio para que las personas que no tengan facilidad para invertir en sus casas se les presta el dinero y con lo que se van ahorrando lo van pagando los préstamos pues esto es facilitar desde luego es facilitar a las personas la semana pasada salió un proyecto en Barcelona de crowdfunding de un edificio donde los vecinos se habían organizado y habían puesto una plataforma de crowdfunding para financiar todas las reformas energéticas de su vivienda en un día consiguieron los 50.000 euros que necesitaban por lo tanto yo por eso soy muy creyente de espacios donde las personas de repente se juntan y dicen oye por qué no cambiamos esto o por qué no proponemos esto al ayuntamiento o por qué no proponemos esto a tal banco es decir que se pueden explorar muchísimas cosas y por último muchas gracias es que ricasco por sus palabras sobre todo porque he notado que he estado yo como muy floja donde se puede activar en tantos sitios pero por ejemplo ahí mismo tiene dos personas justo ahí al ladito que están son voluntarios son activistas de Gure Energía y Gure Energía que es bueno pues un espacio de voluntariado de repensar es decir todos somos nodos locales en cada territorio hay una realidad energética concreta estamos trabajando más ahora mismo a nivel ibérico porque Portugal por ejemplo está muy afectada está muy enfadada con la central nuclear de Almaraz y entonces ahora estamos trabajando mucho a nivel ibérico es decir que somos todos territorios que tenemos una idiosincrasia propia una realidad energética propia pero la ciudadanía no entiende de fronteras por lo tanto si hay un problema de fracking en Burgos gente de Cádiz les puede ayudar en Canarias están haciendo una labor alucinante y como Canarias está perdido de la mano de Dios la plataforma está ayudando mucho a visibilizar el trabajo de la ciudadanía en Canarias nos han vendido la gorona del viento la isla del hierro como el proyecto 100% sostenible renovable etcétera y es un fiasco pero la ciudadanía está impulsando un verdadero isla 100% renovable que es la isla de La Palma y eso sí que va a ser un exitazo no lo veréis ahora mismo en los medios de comunicación porque no está detrás una grandísima multinacional pero esa es una realidad entonces es muy bueno tener estos espacios donde uno puede trabajar y donde todas las manos son más que bienvenidas yo le puedo hablar de mi asamblea de Madrid para mí es un espacio precioso donde muchas personas muy diferentes de todas las edades trabajan y además como usted las personas mayores aportan una sensatez que yo estoy muy agradecida en Madrid tenemos un colectivo además que se llaman los Yayoflautas que surgió en el 15M y hay muchas actividades de la plataforma que tienen que ser en el Ministerio de Industria o que tienen que ser en sitios en horario de mañana y salvan estas acciones los Yayoflautas porque como ya están jubilados pueden ir a ayudar y sobre todo a meter sentido común son muy simpáticos pero suena así como muy gracioso pero bueno maravillosos personas ya mayores con muchísima experiencia con muchísima experiencia profesional con un bagaje o sea que más que bienvenido a trabajar y eso en este espacio pero seguro que aquí desde grupos ecologistas o decir que quizás aquí alguien se acerca luego a usted y decirle pues nosotros estamos aquí viendo en este barrio cómo hacer esto y se les ofrece si el gobierno nacionalizara las eléctricas no saldría más barato la electricidad en vez de estar con tantas empresas que siempre incrementan los precios si las eléctricas fueran del Estado saldrían más baratas o no hola yo me llamo Ángel y soy de aquí de San Sebastián me gustaría que me ayudaras a desmontar o ver tu criterio un poco un lugar común que se está creando en el sentido de que este desarrollo económico tan loco tan acelerado y tan así es necesario para que la tecnología la medicina la comunicación etcétera se desarrolle también si paráramos este caballo desbocado entonces se pararía también los avances en medicina y eso a la gente le preocupa mucho se pararía también los teléfonos móviles la observación del espacio o sea todo lo que hace que de alguna manera veamos que el ser humano está avanzando mucho en tecnología y en ciencia parece que está siendo vinculado o que se quiere vincular a un modelo de crecimiento a un modelo de sociedad que va en esa dirección entonces el miedo que se está creando entre la gente es bueno sí pero si decreces si tal pues entonces no va a haber tanta investigación en medicina y no o sea yo no sé si eso forma parte de nuestro de una preocupación nuestra así de vacío o es una idea que se está metiendo desde desde la gente que está por ahí en las alturas ¿no? un poco a ver ese pensamiento si lo puedes desarrollar un poco sí hola Cote has dicho dos cosas bueno has dicho muchas cosas pero dos que quiero insistir porque me parecen muy importantes una es que vamos hacia un colapso y que no hay mucho tiempo para tomar medidas y yo creo que eso es fundamental saber que hay que tomar medidas un poco rápido y medidas de impacto general y no hablo solo de España sino de todo el planeta y otra has dicho que las grandes corporaciones frenan buena parte de esas medidas porque no les interesa y está claro que las grandes corporaciones de mutuo propio pues no no van a hacer labores digamos un poco por imagen harán pero labores que reduzcan sus beneficios o sus ingresos como por ejemplo el ahorro energético no les interesa aquí yo creo que la clave es a la labor general legislativa y la labor de gobierno para facilitar la ruptura de esas barreras que hay que son importantísimas y las hay los intereses creados que hay cruzados de todo tipo y sin embargo la realidad es que somos una inmensa mayoría de ciudadanos los que no nos beneficiamos digamos de esos grandes ingresos de esas grandes corporaciones por lo tanto nuestro voto tiene una fuerza tremenda para cambiar las cosas entonces yo creo que es fundamental lo que estéis haciendo de de agrupar a tantísimas plataformas que significa muchísimos votos de cara a incidir en los partidos políticos para que modifiquen las regulaciones que rompan esas barreras ¿no? yo creo yo creo que eso es probablemente lo más importante para ir deprisa mi pregunta es ¿qué medidas también estáis proponiendo a los partidos políticos para poder digamos acelerar el proceso inevitable al que vamos ahora que nos lleva al desastre ¿no? La última pregunta hola yo me llamo Alberto Fernández y tengo una empresa de energías renovables desde hace muchísimos años pasamos mucha hambre pero bueno eso es una cuestión personal a ver hay una parte porque nosotros lo vivimos todos los días hacemos proyectos de ingeniería de energías renovables y lo vivimos todos los días hay un desconocimiento en la gente que nos impide a veces instalar en sus locales no voy a hablar solo de viviendas sino de sus locales fuentes de energías renovables hay una parte que nunca se explica y que sería conveniente la gente piensa que yo pongo un espejito como dicen yo pongo un espejito y ya tengo energía renovable no mire el espejito produce corriente continua usted necesita un inversor para producir corriente alterna necesita unas baterías un regulador etcétera entonces la pregunta es ¿y cuánto cuesta eso? le das el precio y hablo también de las grandes industrias que aquí hay muchas y te dicen ¿y voy a tener alguna subvención o bien municipal o del gobierno para poder acometer estos cambios? pues no no va a tener ninguna subvención y en ese momento empezamos a pasar hambre me preguntaba sobre la nacionalización claro dentro claro dentro del marco de la política europea no es viable ahora mismo y este es un melón que está muy abierto es decir yo te podría aquí hablar de mi opinión personal no de una opinión consensuada y súper trabajada a mí mi opinión fíjate me parece demasiado importante la energía para dejarla en manos exclusivamente del mercado de las grandes corporaciones pero no creo que nacionalizar sea la solución porque también se puede nacionalizar mal a mí creo que los tiempos van por hacer o sea hemos asistido a un estado que se ha vendido a saldo a saldo los grandes sectores estratégicos y encima después de venderlo a saldo estas empresas dan muy mal servicio o sea dan muy mal servicio para mí en este contubernio que ha habido de lo público con el capital privado yo mi intuición me guía a pensar que hay algo realmente estupendo que es lo público colectivo o público ciudadano es decir la penetración de mucha ciudadanía controlando que el poder político no se desvíe de gestionar el bien común como es la energía pero con una titularidad pública ciudadana pero todo esto tiene que ser una transición es decir ahora mismo no es decir sectores estratégicos por ejemplo si es que si nos metemos en el sector de la electricidad del que me ha tocado trabajar muchísimo en regulación es un escándalo es que es un escándalo todo todo empezando por cómo está el mercado eléctrico la parte la factura de la luz fija la parte fija la parte variable es decir todo es un escándalo lo que necesita es un control y no tenemos organismos reguladores independientes en la anterior legislatura se cepillaron todos los organismos reguladores independientes y el que hay ahora es un títere es un títere es decir esta es la realidad lo que necesitamos es control lo que necesitamos es verdaderamente control y creo que el verdadero control es una ciudadanía informada pero es mi opinión es decir no te puedo hablar de un debate sesudo porque esto es un melón es como lo de la distribución yo una de las cosas que creo que es una segunda derivada es que los ayuntamientos los municipios en las medidas de sus posibilidades deberían de recuperar las redes de distribución de energía porque la distribución es muy importante para la penetración de las renovables si en la distribución están operando empresas que no le interesa que este señor haga fotovoltaicas a este señor que quiere ser sostenible necesitamos que haya garantes y un garante puede ser que las redes de distribución sean de titularidad pública ahí es donde yo veo más el papel de la titularidad pública en ser titular de redes de distribución porque no dejan de ser monopolios naturales la siguiente pregunta ah sí pues yo no creo que el decrecimiento yo no tengo una bola de cristal tenga que derivar a vivir en una caverna ni muchísimo menos fíjate el ahorro el cortar el despilfarro tiene tanto margen de maniobra igual que la producción con energías limpias que no creo que el futuro si lo abordamos con sensatez y planificadamente tenga que llevarnos una sociedad del medievo porque vamos a ahorrar en investigación médica yo desde luego no intuyo por ahí el decrecimiento el decrecimiento va a haber nos guste o no nos guste la realidad se impone tozuda salen las cosas como tienen que salir pero hay tanto que decrecer y tanta cosa superflua y es decir decrecimiento es tener un sistema alimentario ordenado y local ya hay un recorrido de ahorro energético brutal brutal ¿te contesto con esto? las agendas políticas la agenda política energética que ponéis a los partidos ah sí pero recuérdame una eras tú sí perdona hablabas de dos cosas me has preguntado dos cosas no la urgencia en tomar medidas que realmente tengan impacto sí y por lo tanto creo que es fundamental abordar el tema de la regulación vía política porque si no no va a haber un interés para grandes corporaciones en el sistema los escándalos que tú dices claro pues ya los partidos políticos sí que se les está metiendo una agenda el que tienen que posicionar toda su capacidad no sólo cuando están en gobierno o sea nosotros ojalá tuviéramos capacidad de penetrar en el gobierno pero aún así marcamos agenda política pobreza energética ha sido tal la presión ciudadana que se han visto abocados a tener que regular bono social en este año un bono social que ya decimos que no nos gusta tal y como está diseñado y en el que nos han invitado los partidos políticos a elaborar normativa de desarrollo pero aún así estamos elaborando una ley de pobreza energética más sensata y más ambiciosa de cara al ahorro y la eficiencia me planteabas no tanto en el gobierno sino en el resto de partidos políticos donde podemos penetrar penetramos y están haciendo están cambiando no sólo agendas sino comunicación ahora mismo pues lanzamos una campaña que es un millón se sale y es animar a que organizaciones que tengan amplia base social difundan que hay cooperativas bueno no tanto cooperativas porque procuramos ser nosotros yo personalmente pues yo estoy en una cooperativa eléctrica verde pero procuramos no decir dónde tiene que la gente contratar la luz lo que sí que por lo menos decimos es contratar la luz con una empresa que no sea del oligopolio porque te va a dar el mismo servicio y que tenga un respaldo de energía verde pero si además quieres ser más transformador hazlo con una organización de la economía social por ejemplo toda esta nueva hornada de cooperativas eléctricas verdes y aquí en Euskadi tenéis entonces hay partidos políticos que se han enterado que vamos a lanzar esta campaña y ya ha cogido por ejemplo Izquierda Unida y ha dicho voy a hacer una campaña a toda mi militancia para que se salgan del oligopolio y para que ahorren energía o sea que pues van cambiando cosas es decir el nivel de repercusión no lo sabemos por supuesto partidos ecologistas lo llevan en su ADN ahí tú has comentado que eras de ECUO es decir pues esto llevan ellos haciendo campaña de transición energética muchos años es decir pues desde luego cualquier espacio donde haya mucha base social es muy importante llegar a los que bueno pues a los tomadores de decisiones y que hagan campañas para que todos sus socios o militantes sean también herramientas de transformación y sean espacios de transformación así y desde luego tienes razón pero yo te digo una cosa te llamabas Alberto ¿verdad? Alberto yo también trabajo en una empresa de renovables y a pesar de la desinformación porque hay mucha desinformación estamos haciendo autoconsumo por lo tanto aquí está Alberto señores póngase de pie Alberto si alguno de aquí de Euskadi se quiere hacer una instalación de autoconsumo cógale la tarjeta porque merece la pena merece la pena transitar el empoderamiento la soberanía energética merece la pena ser sostenible y merece la pena también ahorrar en la factura de luz vais a ahorrar es verdad no vais a ahorrar si tuvierais una legislación más sensata o una regulación si tuviéramos una regulación de autoconsumo con balance neto donde yo produzco electricidad por el día pero si no la estoy usando porque estoy trabajando la electricidad va a la red porque la red la hemos pagado todos y es mi batería la red y por la noche cuando llego a casa tengo derecho a consumir de la red y compensar lo que he dado por el día esa legislación funciona en otros países sería perfecta nuestras instalaciones de autoconsumo serían súper rentables económicamente y eso que haría que mucha más gente hiciera autoconsumo aún así con una legislación la actual que no tiene esto se ahorra en la factura de la luz no penséis bueno pues en vez de amortizarla en cinco años o en cuatro años la vais a amortizar en once pero la vais a amortizar ¿os habéis planteado cuánto tardáis en amortizar el coche o la tele? es decir ¿por qué nos planteamos con estas cosas que son tan de sentido común el plazo de amortización y no nos lo planteamos con otros consumos habituales? ¿Alguna palabra más? Tres ¿Quién? ¿Quién? ¿Hacemos esto? Soy Alberto Lafuente de la Universidad del País Vasco gracias Cote por estar aquí has comentado muy brevemente el tema de la educación que a mí me preocupa mucho otro tema más bueno has hablado de adoctrinamiento en realidad más que de educación que es lo que hay ¿verdad? Me preocupa pensar qué proporción de la gente sabe lo que es un kilovatio hora por ejemplo el otro día cuando hablaban de reabrir la central de Garoña decían que hay que invertir solamente para abrirla doscientos y pico millones de euros ¿no? Si conoces lo que es un kilovatio hora y tienes una pequeña idea de lo que es el coste con las diferentes energías sabes que por ese orden de magnitud puedes instalar casi la misma potencia de renovables entonces supongo yo soy muy negativo al respecto igual tú tienes alguna receta sobre el tema de la educación Hola me llamo José y vengo de la zona de Ollar Funt Rentería vengo porque efectivamente el tema de la transición energética me parece un tema apasionante y absolutamente clave absolutamente clave para nuestro futuro desde el punto de vista personal y activista bueno pues hacemos lo que podemos nosotros hemos conseguido que el edificio nuestro haya implantado una caldera de pellet estamos en Goyener en Rentería estamos haciendo una campaña contra la pobreza energética en fin estamos empeñados no somos de los escépticos que nos quedamos en casa pero la verdad y conectando con lo que ha dicho el primero que ha intervenido en Euskadi tenemos últimamente ya casi como diría yo la percepción de que lo nuestro es el trabajo de Sísifo porque a pesar de lo que estamos haciendo tenemos un gobierno autónomo que en estos momentos bueno y una diputación provincial en lo que hemos dicho antes de la incina ahora etcétera que ahora mismo está en plena orgía de entusiasmo porque ha conseguido por fin que el tren de alta velocidad salga adelante y que es el tren de alta velocidad no solamente porque es una velocidad digamos absoluta en una locura hacia adelante sino que es un consumo de energía terrible que yo creo que no tiene nada que ver con la necesidad de un tren moderno de un tren adaptado a la necesidad que sustituya al transporte carretera no no el tren de alta velocidad y encima para una Y de 200 kilómetros que no sabemos si va a empalmar con Madrid tal en fin una locura de las élites vascas y que sin embargo nos están vendiendo como una borrachera de euforia entonces dices intentamos frenar 20 y digamos nos disparan a 200 por hora es decir que no hay control no hay freno bien yo soy Carlos me ha parecido muy interesante algún concepto que has comentado por ejemplo que concienciación bien pero queda corto es decir hablabas más de activismo y bajar a las cosas y crear desde la ciudadanía grupos etcétera que parece que os está yendo bastante bien en vuestras experiencias bien totalmente de acuerdo en la práctica eso no es tan fácil tenemos una pequeña experiencia aquí digamos ya los mayores que no sé cómo le llamabais aquí les llamamos los mayores de 55 creamos creamos hace dos años un taller de medio ambiente precisamente al margen de instituciones al margen de normativas etcétera porque creemos que desde ese activismo es la única manera y de conocer en directo los temas porque si no queda todo muy lejos de hecho hoy aquí creo que somos varios del grupo este del taller que estamos aquí se han tocado diferentes temas en el taller y entre otros por citar un ejemplo y ser breve el de energía por ejemplo nosotros ya el año pasado y este año cuando se toca el tema de energía ya hay asistentes que han rebajado la factura de luz y de gas de lo que pagan mensualmente desde cuando tienen esa información directa que no la tienen en general la ciudadanía incluso algunos se quedaron un poco extrañados cuando se dieron cuenta por tanto estoy totalmente de acuerdo lo que pasa que eso es muy complejo fijaos llevamos ya el segundo año y no pasamos de un grupo y cada vez más activo pero un grupo de 15 personas no llega a 20 y viendo además cosas muy prácticas entonces no sabemos cómo vender el tema de esa participación de ciudadanos y sobre todo los que hasta podemos ir por la mañana como decías porque tenemos todo el día digamos para nosotros de hecho ahora creo que es el día 30 de marzo en Tabacalera otra figura que se ha creado por aquí que es las bibliotecas humanas entonces de alguna manera cada uno cuenta su libro bien yo el 30 voy a contar el libro mío va a ser cómo cómo influimos los mayores en el cambio climático por ejemplo y entre otros temas está la energía en el ejemplo pero quiero decir que es muy complejo es decir activar activar eso en la ciudadanía y estoy por ello y daré todo lo que pueda pero no es fácil sé que es un tema poco a poco pero yo aprovecho el foro para animar a más gente porque veo bastantes calvas y canas también desde aquí atrás es la ventaja que tengo por tanto también animo animo a los aquí presentes me tengo canas aunque me las tiño y mi memoria es muy limitada el tema de la educación me lo planteabas tú ¿verdad? para mí es la clave para mí es la clave bueno pues es un sistema educativo que nos conforma como sociedades muy borregas es decir es deprimente pero es que es la realidad somos una sociedad borrega que hacemos cosas que no nos vienen bien a nosotros antes favorecen a unos entonces bueno la clave está en la educación pues yo no soy pedagoga pero desde luego sí que sé que hay otros métodos de educación que empoderan más a las personas a mí me parece que tenemos una sociedad y lo noto aquí yo os lo tengo que decir y lo voy a enganchar con con las otras intervenciones que era la de que me gusta contestar a la cara vale ¿quién era? ¿quién me lo había planteado? ah sí fíjate la de cosas que estáis haciendo vosotros como grupo ¿no? es decir como comunidad de vecinos o grupo de vecinos que ya estáis haciendo cosas y es verdad hay cosas que se nos escapan de nuestras posibilidades pero muchas personas haciendo cosas pero conectadas también empujan al poder político lo empujan irremediablemente porque el poder político al fin y al cabo por mucho que es decir esto es un círculo vicioso el actual es decir determinadas compañías con mucho poder crean un discurso mediático que a su vez bueno pues que influyen los votantes y se mantienen estructuras bueno pues cuando la ciudadanía tiene capacidad y tiene criterio y tiene discernimiento pues ya es más libre ya se corta ese círculo vicioso pero no hay yo yo de verdad y lo conecto con la última con la del grupo de mayores que también decías es que esto es es difícil es árido y a dónde vamos yo creo que hay que creer más en nosotros mismos hay que creer muchos más en nosotros mismos somos muy poderosos somos muy poderosas hay que conectar experiencias si vuestra experiencia que con 15 es maravillosa a mí me parece una pasada o sea es que 15 personas pensando o haciendo o proponiendo cosas concretas hacen muchas cosas pero si estáis conectados con otro grupo de gente de otro pueblo de otro barrio de otro país es decir se va creando red y la red multiplica genera sinergias y esa es mi experiencia yo en todo lo que en todas estructuras en las que estoy trabajo en red y la red multiplica lo que tenéis que hacer es conectaros y conectarse no solo genera multiplica las acciones se aprende mucho de otros procesos adaptándolas a nuestras peculiaridades se aprende mucho no siempre hay que inventar la rueda pero también lo que hace es algo muy importante genera autoestima genera da esperanza para mí mi experiencia es que cuando construimos cosas para el bien común el mero hecho de estar construyendo colectivamente eso es aparte de ser un catalizador del cambio es 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 un constructo muy sólido de esperanza y como sociedad necesitamos esperanza por eso yo me gustaría que salierais más contentos es decir yo estoy muy metida en redes de economía social y solidaria como en todos los sectores de abajo arriba experiencias fabulosas se ponen de manifiesto hablabas antes tú del homus el hombre que acumula y es verdad incluso podríamos decir somos egoístas sí pero también somos generosos y colaborativos o sea somos todo todo depende de lo que alimentemos pues yo afortunadamente en mi vida cada vez veo más personas y más organizaciones que aprenden a salir de una deriva de individualismo que aprenden a construir con generosidad y esto conecta con conectaros este grupo de mayores también se puede ahora mismo os podéis acercar y nutrirlo y enteraros donde son los talleres o las charlas pero también os podéis conectar con otras realidades os podéis conectar con asociaciones estudiantiles es decir nosotros estamos haciendo esas conexiones en la plataforma hemos visto que en el ecologismo hay un déficit de renovación generacional pues vamos a ir a las universidades y vamos a conectarnos realidades diferentes construyendo entonces yo creo que una de las vías fundamentales es conectarnos conectar unas realidades con otras Sí, buenas tardes mira que se está hablando creo que demasiado de la factura de la luz en el sector doméstico cuando en realidad deberíamos de hablar de la electricidad en kilovatios pero bueno encima en el sector doméstico cuando realmente lo que consumimos realmente es el sector del transporte que no consume nada de luz en el sector de la minería en el sector industrial que es el caballo de batalla y eso pues realmente no se va a solucionar con cuatro placas fotovoltaicas entonces claro me preocupa dar esa falsa imagen o esa ilusión de que comprándonos todos y ponéndonos en el tejado de casa una placa fotovoltaica vamos a solucionar el problema este de la energía entonces creo que deberíamos de hablar claro y decir que un nuevo modelo energético requiere obligatoriamente un nuevo modelo económico pero un nuevo modelo económico o sea no este modelo del poder de las multinacionales y del sistema económico capitalista que tenemos Hola buenas tardes yo quería hacer una pequeña intervención bueno al hilo de lo que decía también mi compañero ese es un problema al que nosotros nos vemos más impotentes y que no podemos igual abordar pero el de casa sí que es más fácilmente abordable y que te puede hacer sentirte mejor y seguir avanzando y quería simplemente puntualizar la idea de que nos podemos y que está en nuestras manos formar parte de cooperativas de energías renovables que a lo mejor queda como que ya deberíamos los que estamos aquí que estamos concienciados haber hecho ese paso pero yo creo que muchos todavía faltamos por hacer ese paso y además aunque lo hayamos hecho siempre podemos seguir convenciendo a nuestros familiares amigos y hablar de todo eso para seguir siendo más y seguir sumando y otra cosita antes de pertenecer igual cambiarte de compañía y apuntarte a una de las renovables sería plantearte bajarte la potencia de tu casa que es muy importante y a lo mejor igual es obvio pero de lo puro obvio que es a lo mejor no los comentamos y entonces si haces un consumo razonable de los electrodomésticos que tienes en tu casa lo primero que tienes que hacer es bajarte la potencia que es un precio fijo muy alto y allí vas a empezar a ahorrar mucho dinero y luego pasarte a una cooperativa renovable nada más gracias voy a contestar porque si no se me pierde mira ¿por qué hablo de dinero? porque él lo apuntaba en España nadie entiende el concepto kilovatio kilovatio hora en cambio el concepto euro sí que lo entendemos lo entendemos muy bien ese es un lenguaje universal entonces hablar de dinero a la gente le hace hablar un lenguaje común entendemos muy bien cuando algo cuesta 100 euros o cuando vale 12 euros o sea eso y estoy completamente de acuerdo los grandes consumidores bueno un gran consumidor no solo de electricidad para mí un problema gordísimo es el transporte es decir pero desde luego un catalizador de cambio es una ciudadanía informada empujando y y es así entonces cuando alguien por ejemplo da el paso y se mete en una cooperativa eléctrica o se pone unas placas en su tejado o hace una auditoría energética y rebaja la potencia de una manera sensata incluso invierte en medidas de ahorro y eficiencia le cambia la cabeza y además empieza a comunicarlo y a difundirlo y muchas personas pequeñas conectadas cambian cambian estructuras políticas y cambian maneras de hacer a mí me parece que la vía de participación ciudadana es una vía demasiado importante como para ningunearla porque pensemos que el sector doméstico es despreciable y luego no es despreciable a nivel energético el consumo que hacemos en nuestro hogar de electricidad y el que hacemos de calefacción o los consumos que hacemos en nuestros transportes es decir que te entiendo entiendo que hay quizás nudos gordianos más importantes de abordar pero yo no voy a llegar a una gran acerera y les voy a convencer pero si somos muchas personas que tenemos capacidad de penetrar y de cambiar políticas la política puede hacer cambiar a esa gran acerera de hecho la política energética está subvencionando a esa gran acerera actual es decir si las cosas cambian no sería de esta manera y tú hablabas de bajar la potencia totalmente de acuerdo o sea lo primero lo primero es ahorro cortar desplifarro y el tener conocimiento hace que veas que hasta el contrato de la luz que tienes es un contrato que está diseñado para que ganen las corporaciones energéticas ellas no van a fomentar que nosotros ahorremos energía su negocio es vendernos vendernos o gas o vendernos electricidad por lo tanto totalmente de acuerdo yo tengo el micro me llamo Cris llevo tres años viviendo aquí en Donosti pero soy de origen belga y eso tiene su relevancia porque significa que si puedo votar aquí en Donosti pero ni para Guipúzcoa ni para el País Vasco ni a nivel nacional aunque puedo pagar impuestos aquí y hay mucha gente que está diciendo sí pero la política está podrida la normativa la legislación no podemos hacer nada votar solo haces no es una pregunta lo que estoy haciendo votar solo lo puedes hacer una vez cada cuatro años pero tus actos de consumo tu compartimento tu activismo eso son cosas cosas de día a día cambiar tu comportamiento eso son actos políticos también y si hay suficiente masa crítica de personas que están actuando en contra de lo que son quizás no voy a decir en contra de las leyes pero lo que son las normativas que intentan imponer pues podemos cambiar las cosas porque los políticos saben que vosotros si vais a votar a favor o en contra de ellos y afortunadamente la dinámica en la sala ha cambiado porque al principio estábamos mucho pues bastante pesimista y yo creo que deberíamos salir aquí pensando en qué puedo hacer yo en casa voy a seguir pidiendo bolsas de plástico en el supermercado o voy a renunciar a ellos mañana voy a coger el transporte público o voy a volver a subir en mi coche y decir ¿por qué no hay plazas de aparcamientos? ¿por qué el OTA es tan caro? y ese tipo de cosas y lo siguiente es ser un poco activos a hacer en red e intentar cambiar las cosas perdón aquí no es una pregunta hola hola buenas a ver yo veo que la charla esta tiene un poco tintes filosóficos yo a ver si nos ponemos una situación real yo voy a hacer un proyecto ahí me viene un tío con una caldera de gas y me dice quiero cambiar mi caldera de gas y quiero hacer una instalación renovable entonces yo le digo vale tienes varias opciones ¿no? te pongo una de pellet y entonces él me dice ¿cuándo me va a costar? y yo digo pues entre mantenimiento y no sé te va a costar tanto y me dice ponme la de gas le digo ¿tienes más opciones? ¿colectores solares? no porque aquí si vivieras en Huelva bueno pero aquí te va a dar un mínimo y no te va a valer vas a tener que volver caldera de gas como apoyo y me dice vale tampoco porque me encarece la instalación vuelvo a Onder y le digo mira una buena solución aquí en Euskadi temperatura media casi todo el año yo te pongo una bomba de calor y me dice vale pero eso va a funcionar cuando yo abra el grifo ¿me va a valer la bomba de calor? entonces acabamos poniendo una bomba de calor con una caldera de gas porque no se cree que eso vaya a funcionar eso existe entonces te acaba haciendo quitar la bomba de calor entonces el que venía pidiéndote energías renovables acaba renovando su caldera de gas como mucho la va a renovar por una un poco mejor y porque no puede poner una de obra mala porque si no la pone entonces falta mucho o sea falta que la gente sepa lo que quiere poner lo que las variantes que hay ¿no? porque la gente tampoco sabe hay mucha desinformación desde mi punto de vista mucha desinformación y al final es dinero porque si alguien tiene 3.000 euros no se los va a gastar en poner una caldera de pellet entonces tenemos que demostrar a la gente que se pueden poner calderas de pellet y que son amortizables en menos de 15 años porque no le puedo decir a un tío que es amortizable a 25 años porque una instalación amortizable a 25 años no vale para nada entonces falta demostrarle a la gente que de verdad se puede hacer una instalación renovable se puede amortizar en pocos años poco relativo 10-15 años ¿no? y hace falta pues eso darle todo el abanico de las soluciones que hay y una vez le hayamos conseguido explicar eso yo ahora me toca explicarle que España ha comprado un montón de gas un montón de gas que no puede vender y que lo estamos quemando yo ahora como le explico que no es gilipollas si estamos quemando gas España compra gas y lo quema pero yo no lo puedo quemar en mi caldera entonces falta también parte de concienciación ¿no? un poco dar ejemplo no sé un poco a ver cómo ve te voy a contestar porque si no me pierdo vale pues claro que falta y por eso la charla tiene un importante tinte filosófico que no es filosófico si te das cuenta todo esto opera hay que ver la relación de fuerzas y hay que ver cómo actúa en nuestra toma de decisiones el sistema es decir ¿por qué este señor que quiere una instalación renovable en su casa tiene tantas dudas y acaba poniendo criterios de rentabilidad en cosas cuando en otras cosas no las pone? ¿por qué? es decir pues opera que detrás de todo ello por ejemplo en la Comunidad de Madrid durante años lo que es la Dirección General de Energía en el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética y Sostenibilidad estaba anunciando a toda costa las calderas de gas yo hablaba con el Director General de Energía y decía Carlos por favor y me decía si es que no hay ayudas lo único que hay es rebajas que hacen las empresas grandes y entonces nosotros les hacemos la publicidad y decía ¿estamos tontos? ¿los renovables? pues vamos a juntarnos nos vamos a la Comunidad de Madrid y que les hagan la publicidad gratis quiere decir ¿cómo te llamas? perdóname John es que tú puedes también ir al Ayuntamiento juntarse con más gente y decir hey hacer programas claros y concretos para que la gente que viven en caseríos o para que la gente que vive en ciudades qué soluciones técnicas tienen cómo se amortizan o qué facilidades o a ver si determinar la diputación el gobierno o el ayuntamiento facilita económicamente pues con rebaja de impuestos o con algún tipo de préstamos etcétera yo soy de la teoría que salvo situaciones de vulnerabilidad económica donde ya tiene que operar servicios sociales las renovables no necesitan ningún tipo de ayuda económica son rentables per se es decir me parece que las renovables son mucho más rentables las renovables en generación que los fósiles es decir lo que pasa es que quizás te falta conocimiento es decir cuando uno ve todo lo que están ayudadas las fósiles todo lo que están ayudadas las fósiles las renovables per se no necesitan ningún tipo de ayuda lo que hay en internet es una campaña de apertura y toma de conciencia y ahí la administración pública tiene que hacer mucho pero para que la administración pública haga mucho también tiene que haber una ciudadanía que empuje o unos profesionales aquí ahí estáis profesionales de energía juntaros e incluso juntaros con ciudadanía e ir a hablar con el ayuntamiento ir a hablar con las instituciones para que os ayuden en campaña hacer vosotros también campaña podéis hacer campañas podéis hacer charlas porque la verdad es que merece la pena es decir yo vamos todos los días yo estoy haciendo instalaciones de renovables y tiene sentido no solo ambiental y de avanzar en el empoderamiento ciudadano sino que es que también tiene sentido económico por lo tanto hay que idear por eso soy insistente es decir juntaros hacer cosas porque el saber las cosas y no hacerlas no sirve de nada no cambia el estado de las cosas para hacer las cosas hay que entender que está operando la mente de la gente que está operando en el imaginario colectivo para que la gente no dé pasos y si se quema gas pero sobre todo es que hay un diseño de la política energética europea de convertir España en un hub de gas para exportar el gas a Europa delirio es un delirio es un delirio o sea Europa no tiene apenas materias primas energéticas y ha temblado cuando Rusia ha cortado el grifo entonces bueno pues es una muy mala política energética cuando lo que sí que tiene son materias primas energéticas renovables autóctonas que se liberan de las políticas y las tensiones geoestratégicas pues claro pero aquí quien está operando en la política pues de nuevo los lobbies de la industria fósil por eso es tan importante estos espacios y no os deprimáis ánimo que somos poderosos que podemos hacer muchas cosas aunque parezca mentira es decir si nuestras acciones en pequeño es decir un panel no hace nada pero mucha gente concienciada cambia las cosas yo sí que lo creo profundamente si no no me vendría aquí estoy agotada no me vendría aquí a hablar de esto porque lo creo yo a veces pienso yo y que ahora esto y ahora lo otro es decir pero teniendo conocimiento del colapso al que nos abocamos ¿cómo no me voy a venir aquí? ¿cómo no voy a venir aquí a deciros ánimo no tenemos nada escrito en el futuro vamos a juntarnos vamos a intentar cambiar el curso a las cosas yo muchas veces me planteo qué de cambios sociales ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y siempre han nacido de gente normal y corriente ¿por qué no aquí? ¿por qué no aquí juntaros y hacer cosas? podemos acercarse cosas desde luego yo sí que me siento concernida a crear una sociedad mejor que en vez de ser un 100% mejor es un 20% mejor pues mejor es un 20% mejor que un 50% peor y en esas yo creo que cada vez hay más personas entonces unos aportan unos conocimientos en comunicación otros en labor jurídica otros conocimientos técnicos otros tienen tiempo para hacer acciones es decir creo que todos tenemos papel y eso es muy importante es decir creo que tan importante es hacer una transición energética como una transición social en la que las personas nos veamos las caras ¿se aprovecha bien eso en España? no nada nada claro pues necesitamos para hablar con el gobierno te damos a ti caigo Miquel de Rentería quería añadir a muchas de las cosas que se han dicho se habla mucho de de placa solar o de panel no nos tenemos que olvidar que no es la única forma de generar energía renovable tenemos también geotermia que es la de las más antiguas que hay y de las menos aprovechadas y luego también en temas de eficiencia no es solo eso también está el ecodiseño o sea ahora que muchos edificios les toca hacer renovaciones pues porque llega la fecha de la ITE etcétera o sea hay que tener claro que nosotros como clientes o como consumidores tenemos ahí mucho poder de decisión en ese tipo de cosas luego también un poco de autocrítica con el tema de la desinformación yo toda la información que tengo me la he buscado o sea tenemos la mala costumbre de acomodarnos y que nos venga todo hecho como bien ha dicho el chico de origen belga a ver vamos a movernos un poco también que sí que hay información pero hay que buscársela un poquito también me refiero que hay que activarse y luego hay una cosa que quería comentar también que si no la digo reviento porque me siento un poco faltado al respeto cada vez que oigo llamar a la incineradora planta de valorización gracias os quiero recordar que si vais saliendo hemos dejado a la puerta déjame un momento de publicidad hemos dejado en la puerta una para presentaros propuestas que estáis hecho es una hora donde nos encontramos a debatir distintos temas relacionados con el modelo energético con el modelo de sociedad con el modelo de producción con el cambio climático la gente que tenga propuestas de temas o propuestas de personas que lo apunte y lo iremos considerando todo lo que la parte está participativa de ir creando colectivamente temas de interés para todas las personas bueno varias cosas yo creo que uno de los puntos importantes y has empezado por ello en uno de ellos es el tema de la activación yo creo que es importante y una de las razones sería para mí miremos los diferentes ayuntamientos miremos los diferentes localidades de Guipuzcoa por no decir de Euskal Herria y comparemos a nivel energético qué diferencias tenemos de un pueblo a otro aunque esté un partido el otro y el de más allá cero patatero algo se ha hecho en el tema de eficiencia energética depende con la agenda 21 con momentos que llegan momentos que van pero yo creo que no hay una sensibilidad y un interés fuerte en el tema energético lo habéis comentado de que el tema energético ha empezado hace 15 años 10 años nos ha pillado la crisis y parece que se nos ha olvidado otra vez que puede ser un tema primordial y central en los próximos años por lo tanto desde ese punto de vista aunque tengamos ayuntamientos de izquierda de centro y de derecha en plan energético yo creo que no hay ninguna novedad interesante si hay algunas pinceladas con el tema de biomasa por ejemplo en Áraba un pueblo entero que funciona todo lo que son edificaciones públicas por biomasa tiene un salto de agua etcétera pero en general yo creo que si nos interesa activar en cada uno de los pueblos en Donosti tenéis un poco más jodido en pueblos pequeños es más más realista pero yo creo que es importante activar sensibilizar juntarnos y ver que es lo que podemos hacer tanto en eficiencia como en autosuficiencia yo soy dobiarzo como este compañero pero podemos utilizar biomasa podemos utilizar placas solares porque tenemos supermercados enormes pabellones industriales enormes donde se pueden sin ningún impacto medioambiental ni pasajístico poner placas solares etcétera y esas experiencias en Europa hay de gente que ha empezado a discutir qué podemos hacer hablar con el supermercado si nos cede los superficies en el tejado que tienen cómo financiamos y buscar la financiación por medio de una cooperativa que se lo van montando los vecinos etcétera etcétera por lo tanto yo creo que es importante activar y ver que un problema central en cada uno de nuestros pueblos es el tema energético segundo la cercanía porque la energía no es sólo lo que consumimos por la bombilla o por la calefacción sino que lo que comentamos es transporte producción local y en eso también tenemos experiencias concretas en el norte tenemos el grupo de consumo el casero que nos vende la leche el queso la miel es decir nosotros que tenemos dos supermercados Carrefour y al campo haciendo publicidad por ellos yo llevo varios años comprando la leche del caserío que tengo a 200 metros porque ha puesto una máquina mecánica donde además con tarjeta para que sea con unos descuentos compro la verdura que se produce en Hoyarzo y cada semana compramos nuestra cesta y con eso ¿qué estamos haciendo? pues ahorrar en transporte en energía crear una economía propia local que conocemos que se queda ahí el dinero y no va a la bolsa o a las grandes financieras ¿no? por lo tanto y al mismo tiempo con la leche pues lo que me he evitado son un montón de envases de tetravíc y de botellas de plástico miles y miles y miles ¿no? por lo tanto tiene afección real en la vida real de la gente y la economía social por lo tanto yo creo que es importante activar sensibilizar y yo creo que estamos en un momento también importante aunque la amenaza es fuerte yo creo que podemos hacer pruebas prácticas y ya hemos comentado que tenemos una cooperativa Goyenar que nos vende una energía renovable al mismo precio y otra pregunta suele ser entre la gente cuando dice tenemos cooperativa y que es más barata o más cara ¿no? entonces está bien mirar a la economía pero hay que mirar más allá de la economía es decir tenemos que hacer un cambio en la sociedad no podemos ser eficientes y estar creando energía nuclear século en século que tampoco es para século en século pero tiene su riesgo por lo tanto aparte de lo económico tenemos que ver el futuro del planeta el futuro de nuestros hijos hijas etcétera por lo tanto la economía es importante pero sin perder ni ganar podemos hacer cambios radicales hoy y están preguntando las multinacionales oye que tú ¿dónde andas? yo en una cooperativa ¿no? yo creo esa presión es importante y después en el chip en el chip de cada una de las personas he estado esperando media hora el chip es importante la actitud es decir si tú consumas productos locales ya el chip lo has cambiado y si consumes productos energéticos renovables también las cambian por lo tanto cuando vayas al ayuntamiento irás con una perspectiva muy diferente yo creo que eso es importante vamos a ver mira en este país en este país y concretamente en Navarra están las dos huertas solares de mayor producción eléctrica del mundo una es la sarda que está en Corella y otra es hondo espartoso que está en Bardenas esas huertas solares repito en producción las más grandes del mundo tienen 965 seguidores solares bien esto es muy breve hay mucha gente se introdujo para comprar x paneles solares cada uno pensando que era una inversión y mucha gente y hay gente en esta sala que invirtió aquí en esta sala mucha gente lo hacía pensando en el futuro en sus hijos en tener una inversión cuando la política del gobierno de las subvenciones a las renovables cambió hay mucha gente que con lo que le están pagando por la producción de energía eléctrica en esas huertas solares no puede pagar la hipoteca bancaria que solicitó él se metió en las huertas solares con la mejor voluntad con el mejor deseo eran gente ecologista era gente que quería que esas huertas solares fuesen una realidad hoy hay miles de familias en este país miles que no pueden pagar la hipoteca que contrataron con el rendimiento que le dan las placas solares háblales a esos de ecología si les hablo de ecología y además yo trabajo con todo el mundo y respeto a todo el mundo trabajo mucho con la asociación Ampier donde estáis los productores yo también soy productora de fotovoltaica y llevamos además desde eco 12 años canalizando inversión y desde luego no hemos tenido a nadie que se haya arruinado nos han bajado las expectativas de retribución pero les hablo de ecología claro que les hablo de ecología como no les voy a hablar de ecología de hecho por ejemplo nosotros llevamos unos años recuperando toda esta gente que invirtió con unas expectativas y que pidieron unos préstamos y que no contaban con que tenían que pagar esos préstamos y normalmente muchos eran tenían otros negocios dos otras empresas y con la crisis les ha ido mal y entonces el pagar si estáis alguno de vosotros el pagar esos préstamos les ha resultado imposible entonces nosotros ¿qué hacemos? recuperamos esas plantas para que la gente pueda participar y quitamos un problema a estas personas que invirtieron de esta manera es decir que ¿cómo no me voy a hacer cargo primero de la situación personal de cualquiera y segundo lo que no nos podemos permitir porque nosotros empezamos a detectar primero un problema de personas pero segundo un problema de muchas de estas plantas acaban en un banco y a un banco les da exactamente igual si la planta funciona o no funciona te digo porque nosotros sobre todo hemos trabajado porque yo nunca he colocado un panel en el suelo me parece un delirio la fotovoltaica debería estar ligada al consumo pero eso ya es una cuestión personal pero muchas de estas plantas que están en una nave industrial la nave está han ejecutado la hipoteca al banco les da exactamente igual yo no me puedo permitir el lujo de que una planta de producción de energía limpia no esté inyectando energía limpia en el sistema y expulsando automáticamente gas entonces pues mira ya hemos recuperado así la ciudadanía ha recuperado así en el entorno de la pues por lo menos 15 o 20 plantas entonces pues hay soluciones por eso os digo las personas juntas cuando vemos problemas sabemos rescatar entonces no, no es verdad es decir si el informe claro 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 que es serio habrá recuperado habrá recuperado una plantica de 20 placas solares en el pueblo de la rioja una de 950 seguidores solares no se recupera si se puede recuperar si hay otra cosa el gran negocio de quienes prestaron dinero a los inversores para que se hiciesen con esa planta solar es que tiene 50 hectáreas que dentro de 20 años cuando se retiran las placas solares que se retiran se venderá ese terreno a precio de mercado y harán el gran negocio de su vida no es importante entonces estar aquí para reflexionar cómo solucionar estos problemas claro 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 totalmente contando la verdad contando la verdad es decir claro bueno en fin que hay soluciones y hay soluciones en manos de la ciudadanía y hay problemas muy graves en el modelo energético y nada pues pues con esto yo creo bueno gracias Gracias.